Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. Comenzamos la semana con los efectos indirectos del huracán Tami que continuarán en nuestro país durante las próximas 24 a 48 horas, ya que los periodos lluviosos aumentarán. Tami se ubica al noreste de Puerto Rico, ya alejándose del Caribe, pero su amplio campo nuboso seguirá generando lluvias en las Antillas Menores, por lo que también empujará nubosidad hacia el país y mantendrá aguaceros con descargas eléctricas. Para mañana martes, una vaguada se combinará con estos remanentes del huracán Tami y seguirán las lluvias entre moderadas a fuertes hacia la región del Cibao y para el resto del país se esperan lluvias dispersas durante la tarde. El Centro de Operaciones de Emergencias COE mantiene alerta verde por posibles inundaciones a cuatro provincias que son San Juan, Santiago, La Vega y San José de Ocoa. Exhortamos a la población seguir atentos a las informaciones. Entre las buenas noticias está que el miércoles en la noche empezará a llegar al territorio dominicano la masa de aire polar, por lo que las temperaturas se sentirán ligeramente frescas durante la noche y mañana a nivel nacional, principalmente en la zona montañosa y la región norte. No obstante, durante la tarde podrían seguir sintiéndose temperaturas calurosas, por lo que seguimos recomendando ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y evitar la exposición al sol. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Los Diamondbacks de Arizona vencen a los Phillies y provocan un séptimo partido decisivo en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Además, Robinson Cano fue electo por un equipo de la nueva Liga de Béisbol en los Emiratos Árabes. Además, arrestan a la pomposa por supuesta posesión de narcóticos y Francisca revela el nombre de su segundo bebé. Esto y más al volver.